El burlesque es un performance que se apoya de varias disciplinas como la danza, el canto, el teatro, el baile, la música. Su meta principal es seducir al público a través del descubrimiento del cuerpo. Cuando hacemos un desnudo, este desnudo trae una historia y esa historia regularmente es de tu postura de la vida, que eso es la política. Es disidente, va en contra de lo establecido socialmente. Entonces algo que tiene el burlesque súper padre es que glorifica lo que está socialmente inaceptado y también hace burla a aquellas cosas que son aceptadas socialmente, el burlesque las transforma. Pues al principio sí, cuando subí al escenario me temblaban las rodillas, ¿no? Este, no quería, ya estando ahí no quería y se te va quitando el miedo conforme vas subiendo cada vez más seguido al escenario. Y después ya sales como Juan por tu casa, ¿no? Ya sales, ya sabes lo que tienes que hacer, y conectar con el público es súper importante. Están los guantes, los guantes son súper característicos porque es, el quitarse cada prenda se llama tiz, se le llama tiz a esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces puedo hacer tiz con los guantes, puedo hacer tiz con cualquier cosa del vestuario, con el sostén, hasta los chones, ¿no? Por ejemplo, algo súper característico del burlesque son las pezoneras, ¿no? Siempre que nos quitamos la parte de arriba, ya sea hombres o mujeres, terminamos con pezoneras. Otra parte característica es la música, por lo regular la música que ocupamos para el burlesque es jazz y música por lo regular, porque puedes ocupar cualquier música. Los elementos como guantes y boas también es súper característico del burlesque, que en el estrictis no se da tanto, ¿no? Pero vamos a empezar un curso en octubre. Está abierto para todas las personas, porque también doy clases a hombres, y se llama boilesque. Cuando un chico hace burlesque se le llama boilesque. Entonces, este, pues, el taller de burlesque es para todas las personas de cualquier edad, de cualquier identidad de género. Y, pues eso, les voy a enseñar a empoderarse a través del burlesque. No, yo sí me veo de viejita a la edad que me vaya a morir, no sé, 70 alrededor vivimos los mexicanos. Ahora sí, con ustedes, Cherry Boom Burlesque. Cherry Boom Burlesque.